Música Bueno, 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 pero bueno, ¿qué pasa? Buenos días España, buenos días Latinoamérica No, bro, o lo que estoy viendo en el título No tengo ni idea de lo que estoy subiendo Solo quiero deciros que mi Instagram Lo tengo aquí Y mi Twitch aquí Lo hago todos los días directo Entre las 8 y media y 9 hora española Espero que os guste este vídeo Dejad vuestro like, suscribiros Y vamos con el día de hoy España Bueno, y lógicamente en Latinoamérica No solo España Después de haberme hecho mi café Con canela y leche Voy a proceder a ir a clase Porque tengo otra clase más Me quedan 7 minutos para aquí Si me voy a ir a clase de gallego Me tengo que aguantar Pero bueno, tú Tu madre perro Tengo que aguantarme Voy a llevarme el café Espero que no me digan nada Vida de estudiante durante la cuarentena Check, whatever Vamos arriba Acabo de acabar la clase de gallego Y de esto que pues Ha habido un momento de clase Estaba atenta a la clase Vale, las cosas como son Pero ha habido un momento En el que estaban corrigiendo algo Que yo la tenía hecho Básicamente me he metido en Youtube En tendencias Para verme algún vídeo Y he encontrado esta joyita Esta joyita Que es un vídeo que se llama Es que os lo enseño ahora Mirad, mirad que joyita Esto es precioso El vídeo se titula Lo podéis ver ahí Trucos ingeniosos Que toda chica debe conocer Artesanías asombrosas Por un, dos, tres, go Es un vídeo especial para chicas Este vídeo Estos trucos O si eres tío No los puedes seguir O sea Lo voy a intentar hacer Lo voy a intentar hacer Pueden salir muy bien Pueden salir muy mal Vamos a hacer de manitas Vamos a convertirnos en mani manitas Pero es que de verdad No sé cómo va a salir Es que esto va a salir mal seguro O sea Conociéndome Lo cutre que soy Es que va a salir como el culo Va a salir como el culo Si eres chico De verdad Fuera de este vídeo Porque, bueno Lo puedes ver Pero no intentes estas cosas Porque es que aquí pone Que es solo para chicas Entonces incluso te pueden morir Cuidado Lógicamente os dejo este canal En la descripción Vamos a hacer sus trucos Y podéis ir a verle El canal de la descripción Por favor Un, dos, tres, go Spanish No me tires el vídeo Esa, por favor Yo te quiero De verdad Te quiero mucho No me tires el vídeo Que eres muy guapo ¿Vale? No me tires el vídeo Anda Vamos con los trucos Ingeniosos Que toda chica Debe saber Vamos a ello El primer truco Es de cómo teñirse el pelo ¿Quieres ser una chica rockera de verdad? ¿Quieres tener el pelo rockero? ¿Y realmente Estás hasta las narices De tu pelo castaño De toda la vida? Te voy a enseñar A teñirte el pelo Solo con un peine Con un spray para grafitis Tocas tu pelo Con el peine impregnado Del spray Y Dios mío Ahora me pareces un avatar Primer experimento Es para teñir el pelo ¿No problema? Estamos en cuarentena No puedo ir a comprar Un tinte de pelo Entonces leí por ahí Por internet Que yo me quiero aclarar el pelo ¿Vale? Y el agua oxigenada ¿Vale? Pues te aclara el pelo Teóricamente no te lo tiñe Pero eso podría decir Que te lo tiñe el rubio Realmente te lo aclara Vamos a ponérmelo por todo el peine A ver si funciona esto Y a los tres días Algo así tengo Imaginas que a los tres días No sé, no sé, no sé, no sé Yo estoy echando aquí En plan flipa Uy, tía Vale, está cayendo Uy, uy, uy Que te enfoques el peine Vale Se me ha caído la mitad del agua Vamos, eh Ahí estamos Es que no está ni el pelo mojado O sea ¿Veis algo? ¿No veis algo? A ver, a lo mejor carga Yo qué sé Qué gilipollas No, es que El problema No veis que el agua oxigenada No haga una puta mierda Que también seguramente El problema es que el peine En vez de meterme el agua en el pelo Cuando lo giro así Lo que pasa Es que se cató el agua Entonces como veis Está húmedillo Pero es que mi pelo No está nada húmedo En plan Está como antes No entiendo nada No entiendo Yo lo voy a volver a intentar Para que veáis que no es coña Voy a intentar Ponerme así la cabeza Que se me cae el agua Nada chicos El primer experimento De estos fallido No funciona Madre mía Nos encontramos Con el segundo truco Para chicas Que toda chica Debe saber Madre mía Tengo el armario Lleno de ropa Estoy intentando ordenar Voy a meter la presión Vamos ahí Vamos ahí Eso no es una problemática Vamos voy a empujar No puedo joder No puedo meter Oh dios mío Una caja se está cayendo Madre Ups No me aparto Sino que Me quedo ahí Quieta Y de repente Es una caja con dinosaurios Y se cae toda la ropa Madre mía Estoy desesperada Dios mío Tengo una idea Sé perfectamente lo que hacer Voy a coger una tabla de madera Un dinosaurio Los voy a partir a la mitad Y voy a hacer Un perchero No son los dos Mira que cosas cutres He hecho el canal Pero yo creo que esta Está en el tope Pero en el muy tope Está esta puta mierda Dato Soy alérgica a la silicona O sea que va muy guay Aquí en peligro de Me huerte Y con esto ya está caliente A ver Vale Ahí no Ahí no caí Sí Ojo eh Ojo va Que se ha quedado pegado Mira que ojo puro Me quedo acá pegado No me lo jodas Esto me aguanta Cualquier cosa Pero vamos con los primovil Que ni de coña no aguantan tanto Pues que no van a aguantar tanto Obviamente Voy a poner uno aquí Yo creo Y otro aquí Ahí Ahí Va que Ahí estamos Escúchame 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 Pero bro Pero si tú estás de puta madre Como no va a servir esto de perchero Me refiero Pero Estoy flipando Ahora hay que probarlo eh Yo quien tengo más esperanzas Es en Pluto eh Yo en Pluto En Pluto confío Hay que confiar en Pluto Confiar en Pluto vale Vamos a verlo Vamos a probarlo esto Vale Como habéis podido observar En el tutorial este de bollas No me explicaban como colgar un perchero Entonces Lo que he hecho básicamente Ha sido coger mi perchero De toda la vida Ese es mi perchero de toda la vida He tirado todos los abrigos que tenía Voy a poner Nuestro perchero caserito Que solo lo pueden hacer Las mujeres Porque así somos las chicas Tú esto eres un tío E intentas hacer esto Bro Y no te sale Es que ni lo intentes ¿Sabes? O sea No te va a salir No te va a salir Vamos Vamos a colgar el perchero Vamos a verlo Bien soy vivo Vaya puta mierda de vídeo Bueno voy a tener que ponerlo al revés Porque si no no cabe Vale no cabe de ninguna forma Ya me jodería Ahí Este abrigo pesa eh Vamos a probar con el Playmobil Coño Voy a tener que sujetarlo vale Para tomar por culo Puta madre El Playmobil Cojones también Estoy gilipollas No había pensado en esto Nos queda Pluto vale Puta de gofio eh En fin Oh que aguanta Oh que aguanta Ay la puta Coño Espera Si lo hago así La verga Que si que aguanta Estoy flipando Flipin 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 Siguiente truco solo para chicas Ay dios Hemos pisado una pieza de Mira de verdad Este truco es tan absurdo Que os voy a poner Dos segundos del vídeo Y ya está Es que no hace falta Ni doblarlo Para que veáis Lo estúpido que es Déjame pensar ¿Qué puedo hacer? Este jabón podría funcionar Vuelve a atornillar la tapa Y contempla tu obra maestra ¿Ves? Bella convirtió una mala situación En algo hermoso Piezas de lego De aquí Vale teóricamente el vídeo Pasa esto Ah Ah Mi pie Coño que me caigo de verdad He traído el jabón de mis hermanos Las piezas de lego Las voy a meter dentro Las voy a meter dentro Las voy a dejar ahí Después las voy a sacar Y voy a ver si se pueden sacar Si realmente no se pueden usar Como hice el vídeo No me gusta nada Como huele este jabón Uh Uh Vale 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 en plan A mi se me ha quedado arriba Supongo que Bro en el vídeo es un día No que esto flota Hijos de puta Que me han timado Cabrones Que esto flota Vale no no creo que no flota Si lo meto para dentro En plan No se si es misión fallida Realmente no se si flotan O no las piezas Es que no lo puedo ver Creo que ahí si que flotan Vamos a observar esa pieza de ahí Vale Creo que si que va a ir parada ¿No? Vale Pues Creo que esto si que ha funcionado No queda nada bonito No Bro si que flota Me cago en sus muertos Que si que flota Se están yendo todos para arriba O sea He estado a punto de decir Mission Passes Passes Plus Respect Pero no funciona Porque las piezas de Lego Flotan en el jabón O sea no entiendo Como hacen en el vídeo Que no flotan Y están metidas en el medio Pero como podéis comprobar Las piezas de Lego Son menos densas Que el jabón de manos Me cago mi puta madre Me dispongo a devolver a mis hermanos El jabón de manos Lleno de Legos No se he podido sacar Dudo que se den cuenta Porque no se Dudo que se den cuenta Y se fijen Hay algo Piezas de Lego Dentro del jabón Pero si mientras edito el vídeo Me gritan algo así Como que hacen Piezas de Lego Dentro del jabón Os logramos Pero no creo que se den cuenta La verdad es esa Pero vamos a dejárselo ¿Vale? Si ves esto Macho si ves esto Os quiero Mentira Han pasado Tres días Desde que grabé esto Bueno realmente No sé cuándo lo haré Bueno es 22 de abril Vamos a comprobar Si los Legos Siguen En el baño De mis hermanos No había más Mira 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 Ojo 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 Conclusión de este vídeo Básicamente no existen las cosas Para chicos Y para chicas Tú puedes ser chica Y te puede gustar Yo que sé Cualquier cosa Y tú puedes ser chico Y te puede gustar cualquier cosa De este mundo Entonces espero que Próximamente Y a lo largo de los años Se vayan Acabando este tipo de vídeos De chicas Todas princesitas Chicos Y chicos Todo azul Chicas Todo rosita Chicos Todo fútbol Porque ya La verdad Es que estamos Yo creo que en un siglo Que ya se deberían De haber acabado Espero que os haya encantado Este vídeo chicos Y si preguntáis Si esto sí que es relleno Para llegar a los 10 minutos Porque no me llegaba Chicos Espero que os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau Chau